Hola amigos, en la clase de hoy vamos a hablar acerca del verbo ser Y vamos a usar los siguientes pronombres personales para conjugar el verbo ser Yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros o nosotras somos, ustedes son, ellos, ellas son Muy bien, vamos a comenzar con yo, yo soy doctor, I am a doctor, yo soy doctor Tú eres maestro o maestra, you are a teacher, tú eres maestro o maestra Continuamos con, él es piloto, he is a pilot, él es piloto Ella es enfermera, she is a nurse, ella es enfermera Usted es pintor, you are a painter, usted es pintor Siempre me gusta hacer énfasis que el usted es más formal Nosotros somos hermanos, we are brothers o nosotras somos hermanas, we are sisters Una vez más decimos, nosotros somos hermanos o nosotras somos hermanas Ustedes son estudiantes, you are students, ustedes son estudiantes Ellos son cantantes Ellos son cantantes Y volvemos nuevamente al primer pronombre personal, yo soy doctor, donde comenzamos esta presentación Bueno amigos, recuerden que este material lo pueden adquirir en Teachers Pay Teachers Aquí abajo en la caja de descripción les dejo el enlace para que visiten la tienda virtual Y puedan adquirir este material a un precio muy económico Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima clase Hasta pronto amigos